Vamos a otro caso en Coahuila, Alondra Gallegos, tenía 20 años y 4 días de desaparecida. Acaba de ser encontrado el cuerpo en una vecindad de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo. Por este caso, un hombre fue ingresado esta mañana al centro de reinserción social varonil. Se dio a conocer el inicio de su procedimiento judicial. De hecho, esta mañana el fiscal general de Coahuila informó cuál es el resultado de la necropsia de ley. La joven Alondra murió por asfixia, por estrangulamiento. El resultado de la necropsia establece que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento y posteriormente le infirió heridas consoportantes después de haberla privado de la vida. Se le atribuye el feminicidio, además del ocultamiento de cadáver. Gracias por ver el video.